Empezarían a regir los precios fijos por 6 meses para 64 productos de la canasta básica. De esta manera arrancarían los precios fijos por 6 meses de 64 productos de primera necesidad. Al programa lo llaman precios esenciales y los comerciantes tienen tiempo hasta el 29 de abril para que se exhiban de manera muy visible en los locales. Los almacenes y los superchinos no participan del programa. Los precios esenciales son el corazón de las medidas que lanzó el gobierno para llevar alivio a los hogares tras el fuerte aumento de precios que se reflejó con el 4,7% que arrojó la inflación en marzo. Entre los productos se cuentan aceites, arroz, harina, fideos, leche, yogur, hierba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. También comenzó la venta de cortes de carne a 149 pesos el kilo en la feria minorista del mercado central y en distintos frigoríficos. Otra de las medidas consiste en el congelamiento de las tarifas de servicios públicos hasta fin de año. Especialmente los aumentos que estaban previstos en la luz. En el caso del gas van a regir, pero se podrán pagar en tres veces y no habrá más aumentos de transporte público. La suba prevista en el caso del subte, que lo llevaba a 21 pesos, quedó suspendida. En cuanto a los precios, un equipo de 350 fiscalizadores del Ministerio de Trabajo tendrá a su cargo el control del cumplimiento del acuerdo a nivel nacional. Además, se ampliarán las facultades de la Secretaría de Comercio para evitar distorsiones en el mercado comercial, aplicar multas y realizar procesos rápidos de intervención cuando sea necesario.